Bueno, continuamos con más de Viva la Mañana y hoy pues también les ofrecemos a ustedes los tips de Luciana. Fíjense que hoy vamos a platicar sobre cómo dejar de morderse las uñas. Este hábito de morderse las uñas pues viene relacionado con todo un trastorno. Viene relacionado mucho con el nerviosismo y para muchos no es fácil dejar esta manía a morderse las uñas. De hecho, esta manía tiene nombre y se llama onipofonía. Fíjense, para muchos es una tonta manía, pero hay personas que realmente esto se convierte en un problema muy, pero muy grave. Esto les produce dolor, inflamación e incluso infecciones en sus dedos. Nuestros tips del día de hoy serán para poder dejar este mal hábito de morderse las uñas que no solo está presente en las mujeres, sino que también lo presentan muchísimo los hombres. Vamos a iniciar con nuestros tips y el primero de ellos es poner muchísima atención a nuestras uñas y nuestras manos. Fíjense que si bien es nuestra fuerza de voluntad lo único que va a hacer que dejemos de mordernos las uñas, cuidarlas, mantenerlas siempre cortas, hidratadas, darle una capa de esmalte en el caso de las mujeres, esto nos va a ayudar a concentrarnos mucho más y no caer en el problema de seguir mordiendo las uñas. No hay nada mejor que un poco de ilusión, pensar también en nuestras manos que pueden ser bonitas, que pueden lucir bien y que además son nuestra carta de presentación, pues eso nos ayudará a que nosotros vayamos quitándonos esta mala manía. Usted recuerde que también muchas personas se fijan en la apariencia de nuestras manos y nos catalogan dependiendo de ellas. Así es que nuestro primer tip va a ser al respecto de nosotros pensar siempre en que nuestras uñas deben de estar bien cuidadas. Eso va a hacer que usted evite seguir mordiéndose las uñas. Otra recomendación es colocar recordatorios. Fíjense que puede ser en nuestras manos, pueden ser, hay personas que utilizan guantes, tiritas adhesivas, anillos, pero un anillo específico con el cual usted determine, este anillo me lo voy a poner para no morderme las uñas. Cada vez que yo voy a tener esa mala manía, pues entonces voy a recurrir a verlo y de esa manera voy a tener el cuidado de no volver a hacerlo. Al igual que el consejo anterior, esto busca hacer que pienses en tus manos de modo que puedas controlar el mal hábito que tienes de morderte las uñas. Fíjense que hay una tercera recomendación que es buscar alguna actividad que te permita reemplazar el morder tus uñas. Por ejemplo, tener siempre una pelotita de goma, porque como hemos dicho que está relacionado con el estrés o con el nerviosismo, tener una pelotita de goma para hacer ejercicios manuales, usarla cada vez que tú te descubras con ganas de morder tus uñas o que te descubras haciéndolo. Algunas recomendaciones es tener palitos de zanahoria o de apio para llevar algo a la boca, ¿verdad? En esos momentos, para poder evitar esas ansias de masticar y de esa manera puedan quedar satisfechas. Otras personas lo que utilizan es comer chicle, ¿verdad? En ese momento, mascar chicle para quitarse ese deseo de llevarse las uñas a la boca. También se puede utilizar algún esmalte. El mercado nos ofrece ya productos para poder contrarrestar esta manía. Se pueden utilizar esmaltes que vienen de sabores amargos o versiones caseras. Muchas abuelitas, tías o qué sé yo, nos han dicho de que tal vez utilizando algo picante o algo de mal sabor en las uñas, esto puede ser que usted deje la manía o el mal hábito de morderse sus uñas. Hay gente que esto le ha ayudado muchísimo, pero esto va a depender de qué tipo de persona sea, ¿verdad? A veces esos malos sabores o malos olores pueden ayudar a que nosotros nos vayamos quitando este mal hábito. Pero usted podría probar, recomiendan la cebolla, ¿verdad? Poner un poquito de cebolla o si no, algo que tenga un sabor muy, pero muy amargo y desagradable. El que menos le guste, pues ese podría ser la opción para que usted deje de morderse las uñas. Otro consejo que le vamos a brindar es que tenga siempre una lima de uñas con usted. Fíjese que así nosotros pues no vamos a ceder a la tentación de venir y mordernos las uñas. Y vamos a procurar que siempre nuestras uñas estén en buen estado. Vamos a eliminar cualquier trozo roto que podamos tener en una de nuestras uñas. Y de esa manera pues también, si usted en ese momento siente la necesidad de llevarlas a la boca, saque la lima y lo mejor es que trate de arreglárselas. Y regresamos nosotros al primer consejo, que era de mantener, tratar de mantener siempre las uñas en buen estado. Y pensar en unas manos bonitas, que eso nos puede ayudar muchísimo. Tenemos una sexta recomendación y es pedir ayuda a sus conocidos. Comente que tiene el problema. Eso es muy importante. Porque este consejo, sabemos que muchas personas, primero les cuesta aceptarlo, de que se muerden las uñas, que se comen las uñas y lo hacen inconscientemente. Pero cuando usted ya es consciente que tiene el problema y quiere dejar de hacerlo, pues coménteselo a sus allegados. Pueden ser los miembros de su familia, puede ser un buen compañero de trabajo. Y decirles, por favor, cuando me veas que me estoy llevando las uñas a la boca, por favor, recuérdamelo y no permita que lo siga haciendo. Eso nos puede ayudar muchísimo, porque a veces sí se nos hace bien complicado y nosotros no nos percatamos de que lo estamos haciendo. Porque por lo general es en momentos de mucho estrés, de muchísima tensión. Y el que alguien que está cerca de nosotros nos lo recuerde, eso nos puede ayudar muchísimo. Ayuda a tener un pensamiento positivo, ¿verdad? De celebrarlo con todos sus allegados, el que usted va dejando de comerse las uñas. Y recuerde, las manos también son parte de nuestra carta de presentación. Hay que lucirlas siempre bien. Unas manos limpias, saciadas y unas uñas en buen estado hablan muy bien de cada uno de ustedes, independientemente si es un hombre o es una mujer. Esos han sido nuestros tips para el día de hoy. Nosotros continuamos con más. Y Lineth trae algo. Por aquí, ¿le vas a enseñar las uñas? Sí. Si quieres te las enseño. Te las enseño. Y están limpias. Y están limpias. Así debe de ser. Están cortitas, pero limpias. Mira. ¿No te han visto las uñas? No, mi hija tampoco. No, nunca me vio por eso así. Y me gusta llevarlas cortas, porque las mías son bien cortitas, pero no me las como, me las corto. Sí, con cortas uñas. Y se ven bonitas. Pues sí.